Extendemos la más cordial bienvenida al primer seminario internacional de impacto ambiental de las vías terrestres, donde se expondrán temas como son la ecología de las carreteras, acciones ambientales para el desarrollo seguro, pasos de fauna, experiencias de mujeres camineras y retos de impacto ambiental, cumplimiento de medidas de mitigación, conectividad ecológica, análisis de corredores de fauna en el Tren Maya, consideraciones ambientales que ayuden a mitigar y adaptarse al cambio climático de la infraestructura, consultoría ambiental en México. Tenemos mucho trabajo por hacer. La vigésima cuarta mesa directiva pone su mayor esfuerzo con el apoyo decidido de todos los asociados de nuestro gremio, promoviendo que los usuarios de la red carretera respeten las normas que rigen el medio ambiente. Gracias. Gracias.